En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sánchame la llave, Madre de Dios, que haga por nosotros, pecadores. Abuela en la obra de nuestra magia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios para darse a conocer, toma las realidades que están al alcance de nuestra mirada, de nuestro conocimiento. Es decir, nosotros llegamos a conocer a Dios a través de comparaciones y analogías. Así, por ejemplo, tenemos una realidad que es la paternidad, y la realidad es ser hijos, y entonces llegamos a conocer a Dios como Padre. Conocimiento analógico, conocimiento por comparación. Tenemos líderes, tenemos jefes, y llegamos a decir, por ejemplo, que Dios es nuestro rey. O que Dios es pastor, o que Dios es amigo. La verdad es que Dios está por encima de todas esas palabras y de todo lo que nosotros podamos decir. Pero la verdad también es que esas palabras no son inútiles, sino que son en realidad muy provechosas para acercarnos un poco al misterio de Dios. Entre todas esas palabras, hay una en la que queremos detenernos ahora, y es Dios como esposo. ¿Cuáles son las peculiaridades de esta analogía? Este comparar a Dios con el esposo. Lo esencial está en que la relación que se establece entre el hombre y la mujer sirve como de imagen para hablar de la relación que se establece entre Dios y la humanidad, o entre Dios y su pueblo. Como es una relación de amor, tal vez eso es lo primero que destaca. En muchos lugares y en la experiencia de muchas personas, enamorarse, enamorarse apasionadamente, es una de las experiencias más fuertes que pueden tener. Tanto en el caso de aquel varón que siente un gran gusto, un gran deseo de estar cerca de la mujer que ama, como en el caso de aquella mujer que se siente feliz de ser escogida, de ser deseada, de ser amada. Esas experiencias, que son bastante universales, no que todo el mundo las haya tenido o las tenga, pero son bastante universales, esas experiencias sirven en la Biblia como una base de comparación. Podríamos decir que ese amor apasionado del varón se convierte en una imagen del amor apasionado de Dios que busca a su pueblo. A la vez, esa especie de alegría y de sorpresa que tiene una mujer cuando se sabe amada, deseada, pretendida por un hombre que es importante para ella, esa alegría es la que nosotros estamos invitados a tener cuando descubrimos que Dios nos está buscando. En la experiencia de muchos hombres y mujeres, ese sabernos buscados por Dios ha constituido todo un motivo de meditación, de gratitud, de alabanza. Tal vez el ejemplo más conocido es el de San Agustín. Cuando se da cuenta que Dios le estaba enviando mensajes de amor hacía mucho tiempo. Por eso, él escribe en el libro de las confesiones, como bien sabemos, tarde te amé. ¿Por qué habla de que fue tarde la respuesta de su amor? Porque Dios hacía tiempo lo estaba buscando. He citado a propósito un texto de un varón de San Agustín para que nos demos cuenta que en esto hay algo que es bastante universal. Es decir, Dios aparece siempre como la parte masculina. Es verdad que hay unos cuantos pasajes, no son muy numerosos, pero hay unos cuantos pasajes que presentan rasgos femeninos de Dios. recordemos dos de los más conocidos. Así, por ejemplo, en el profeta Isaías está ese texto, aunque una madre se olvide del fruto de sus entrañas, yo jamás te olvidaría. Esa ternura femenina sirve de referencia para hablar del amor divino. Pero al mismo tiempo tenemos otro texto en el Nuevo Testamento en el que esta vez es Cristo quien sigue una comparación femenina también. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no has querido? O sea que Cristo se compara con esa gallina que cuida a los pollitos. Hay pues unos poquitos pasajes en donde la acción divina se compara directamente con la acción de una madre o con la acción de una mujer. Pero son escasos y hay otras imágenes femeninas que nunca aparecen representando a Dios. Por ejemplo, Dios nunca aparece como la novia que es buscada. Dios nunca aparece como hija. Dios nunca aparece como esposa. Ya eso nos hace concluir que hay algo seriamente equivocado en eso de suprimir la diferencia entre Dios Padre y lo que a veces llaman Dios Madre, ¿no? Algunas religiosas, por lo menos en mi país, consideran ser bastante avanzadas. Supongo que eso sucede en muchos otros lugares. Entonces consideran que es avanzado hablar de Dios Madre o de Dios Padre-Madre. En realidad, eso no tiene soporte bíblico. Eso es pretender mejorar la Biblia o reemplazar la Biblia. Lo verdaderamente correcto es tomar el lenguaje bíblico y tratar de entender qué es lo que ese lenguaje nos quiere decir. Porque la Biblia está para que nosotros la recibamos, no para que nosotros la cambiemos. Por supuesto, los que piensan de esa manera que toca hablar de Dios Padre-Madre, pues también piensan que la Biblia es fundamentalmente un texto humano, un texto que depende de una cultura humana. En esto contradicen de nuevo a la misma Escritura, porque hay un texto muy bonito de la Escritura en que se elogia a una comunidad cristiana y dice, porque habéis recibido la Palabra de Dios como Palabra de Dios, no como Palabra humana. Eso es de San Pablo. Y hay otro texto de Pedro donde se nos dice que la Escritura no es de interpretación privada. Entonces, no es que haya un desprecio hacia la mujer, porque ya vimos en la conferencia pasada que no es el caso. No hay un desprecio hacia la mujer, pero evidentemente hay algo que Dios nos quiere decir con eso de que Dios es Padre, de que Dios es el Esposo, Dios es el novio. Cuando empieza la cuaresma hay un texto que siempre se lee el primer viernes de cuaresma. El Evangelio dice sobre el ayuno, ¿no? Para enseñarnos sobre el ayuno. Y dice el texto, Preguntaron a Cristo ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los escribas y los fariseos ayunan a menudo y tus discípulos no? Y responde Cristo es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Así Cristo se presenta como esposo. Y también en el libro del Apocalipsis la conclusión a la que llega ese hermosísimo libro es que al final de los tiempos se va a celebrar una boda. Esa boda es entre Cristo y su iglesia. Ahí nos damos cuenta que el problema de hablar de Dios como Padre, como Madre o como Padre-Madre o como Progenitor yo creo que ya pronto saldrá en la Biblia donde dicen el Progenitor 1 dijo y cosas así barbaridades de esas. Pero lo importante lo que yo creo que es más importante en esto es que nos demos cuenta que no es solamente un tema de género gramatical ni solo un tema de pronombres hay algo mucho más profundo. Por ejemplo lo del Apocalipsis son las bodas de Cristo y de la Iglesia. Si tú quitas el carácter de Cristo como varón entonces ¿qué es eso? ¿Es un encuentro de amigos? ¿Es Cristo que es amigo de la Iglesia? Cristo amigo de la Iglesia jamás tendrá la intensidad expresiva de Cristo esposo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la analogía es mucho más rica. El esposo ama no simplemente a las mujeres sino se supone que un esposo ama a su mujer. Entonces el amor de Cristo por la Iglesia lo que está mostrando es ese tipo de amor. Un amor que es intenso que es exclusivo y que es fiel. Esas son las tres características. Entonces cuando hablamos de Dios esposo estamos hablando de que el amor que Dios nos tiene es un amor intenso es un amor exclusivo y es un amor fiel y también se nos está mostrando qué clase de respuesta le debemos dar nosotros a ese amor de Él porque otra de las características del amor de pareja es que sólo es perfecto cuando es recíproco. Si una persona se enamora de una estrella de cine y dice es mi novia pero ella no sabe ay no eso no tiene no tiene ningún sentido entonces lo que tiene sentido es la reciprocidad así que al hablar del amor de Dios como intenso exclusivo y fiel pues estamos presentando también las características de la respuesta de amor nuestra también nuestra respuesta de ser intensa amor ardiente exclusiva que por consiguiente excluye toda idolatría y fiel porque persevera a lo largo de la vida y hasta la muerte incluso hasta la eternidad o sea que hay una riqueza hay una riqueza absolutamente preciosa de expresividad al descubrir a Dios como el esposo pero todavía hay otros elementos de esa comparación que también conviene mencionar aquí por ejemplo normalmente es decir en una inmensa mayoría de los casos es el hombre el que toma la iniciativa es el hombre el que busca la mujer y en muchas ocasiones la mujer puede estar muy interesada en un determinado varón pero la inmensa mayoría de las mujeres comprenden que no es una jugada muy sabia manifestar demasiado interés al contrario casi parece que es un deber de la mujer ser un poquito difícil un poquito rogada decimos en mi país un poquito un poquito indiferente entonces hay una iniciativa que proviene del varón y eso también corresponde a la teología porque la iniciativa en la obra de la salvación es iniciativa de Dios es Dios el que nos busca es Dios el que como dice Catalina de Siena se ha enamorado locamente de su criatura Dios enamorado Dios que nos busca Dios que propone además la sorpresa que experimenta aquella mujer cuando se sabe amada deseada buscada se corresponde como ya hemos dicho con la sorpresa que experimenta el ser humano ahora ya puede tratarse de hombre o de mujer la sorpresa que experimenta cada ser humano cuando de verdad descubre el amor de Dios ahí es donde viene esa expresión que ya citábamos alguna vez que tengo yo que mi amistad procuras que hermosura que Dios me está buscando por eso algunos han dicho que el alma humana es básicamente femenina y ha habido varones muy varones como San Juan de la Cruz que han desarrollado esta idea y han presentado al alma fundamentalmente como femenina aquí tenemos una bendición particular que poseeis las mujeres y es que para la mujer esta analogía esta analogía del amor es mucho más inmediata es mucho más comprensible sobre eso volveremos cuando hablemos de consagrarse a Dios y sobre el modo de consagrarse a Dios la mujer que no es idéntico al modo de consagrarse a Dios el hombre entonces el amor de Dios esposo de Dios novio es un amor que busca es un amor que propone es un amor que pretende y ese amor es una imagen de la iniciativa divina es una imagen de la gracia porque la gracia nos precede otra ventaja que tiene esta metáfora del amor de pareja es que nos permite situar que es el pecado y esto lo han desarrollado ampliamente los profetas si el amor que Dios nos tiene es un amor intenso exclusivo y fiel si el amor que Dios quiere de nosotros es intenso exclusivo y fiel faltar a ese amor se parece a lo que sucede en una relación de pareja y que es faltar la esposa porque nosotros humanidad somos la esposa que es faltar la esposa al esposo pues eso es ser infiel bueno con un lenguaje bastante brusco la biblia habla del pecado como una idolatría pero todavía más fuerte como un adulterio entonces la imagen del matrimonio la imagen de la pareja sirve para que nosotros descubramos el pecado como un adulterio y cuando se descubre el pecado como un adulterio la repulsión que causa la infidelidad en la pareja la podemos trasladar al plano teológico como repulsión hacia el pecado el descubrir que el pecado es un adulterio hace que nosotros sintamos mayor repulsión hacia el pecado lo cual está muy bien algunos pasajes de profetas donde se habla del pecado en estos términos tal vez el ejemplo más dramático es el del profeta Oseas Oseas profeta estaba profundamente enamorado de una mujer que no sabemos si era fundamentalmente una mujer infiel o si era una mujer de la que él se enamoró y que ejercía la prostitución el hecho es que Oseas sufrió terriblemente con su esposa y el tono de la profecía de Oseas describe muy bien lo que es ese pecado el dolor que él mismo experimenta por las infidelidades de su esposa fácilmente sirve de imagen para describir lo que podríamos llamar el dolor de Dios por el pecado nuestro pero a la vez la esperanza que Oseas tiene de que su mujer vuelva y por fin sea fiel a él es muy parecida al llamado de conversión que Dios realiza sobre nosotros es decir Dios nos está esperando a pesar de que hemos sido infieles a pesar de que nos hemos entregado a otros amantes como dice Oseas a pesar de que le hemos dado la espalda nos está esperando y nos está atrayendo y entonces ahí es donde viene ese texto tan hermoso de Oseas donde dice con correas de amor te atraía entonces Dios que no quiere destruir a su amada que sufre la infidelidad de su amada la amada pues es la asamblea de Israel es el pueblo de Dios Dios no quiere destruir a su amada ¿por qué? porque su amada la ama no quiere destruirla pero tampoco quiere que ella sea infiel entonces con lazos de amor con correas de amor la atrae otra imagen bellísima que nos trae Oseas es la imagen del desierto el desierto ya lo hemos mencionado en estas conversaciones en referencia a la pobreza y en referencia a que no todo en la riqueza es bendición pero el desierto aparece como el lugar del amor en el profeta Oseas el texto conocido es yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón ahí el desierto es al mismo tiempo un recuerdo y una imagen recuerdo de lo que sucedió en el camino del desierto donde el pueblo de Israel no tenía a nada más ni a nadie más en quien apoyarse sino Dios era una especie de fidelidad forzada podríamos decir por otra parte el desierto también es una imagen una imagen de un espacio sin ídolos donde no hay ídolos donde el amor realmente es exclusivo yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón entonces el desierto es el lugar del renacer del amor esta imagen del desierto como lugar del amor ocupa un sitio de preferencia en la historia de la vida consagrada porque sabemos que la vida consagrada ya desde el tiempo de San Antonio Abad nace en el desierto el desierto es el lugar preferido de los padres que por eso se llamaban padres del desierto la obra de Juan Casiano las colaciones de los padres sitúa siempre a estos primeros consagrados a estos primeros monjes y algunas monjas las presenta los presenta esos monacos los presenta en el desierto de hecho la palabra monacos pues viene del griego y significa solo monacos es el que está a solas a solas o en soledad con Dios como obedeciendo a la insinuación del profeta Oseas el desierto lugar de amor el desierto donde Dios no tiene competencia por eso los monasterios los yermos los serenitorios los cenobios los conventos la palabra que utilicemos siempre tiene una relación con el desierto y siempre ese lugar para la vida consagrada debe tener un cierto sabor de desierto porque el desierto es el lugar del amor otro profeta que habla en términos de fidelidad y de infidelidad es el profeta Ezequiel pero la verdad es que el lenguaje de Ezequiel ya pasa de brusco a rudo casi a grosero por allá están los primeros capítulos de Ezequiel no me acuerdo si es el 14 o el 18 donde se hace una comparación entre los dos reinos reino de Israel que es el reino del norte reino de Judá que es el reino del sur y se hace una comparación bajo la imagen de dos hermanas de nuevo mujeres ¿no? mujeres dos hermanas y esas dos hermanas Judá e Israel y Judá e Israel son nombres de hombres pero ya ves la fuerza de esta imagen que se utiliza el hablar de ellas como mujeres y entonces el profeta empieza a describir todos los actos de cuidado y de amor que Dios ha tenido con su pueblo con Judá y con Israel y luego describe la espantosa ingratitud la detestable infidelidad el escandaloso comportamiento muchas de esas expresiones son tan fuertes que digo uno fuera de contexto las llamaría groseras expresiones groseras es que son muy brutales una de esas expresiones que es de las que se puede decir aquí en cámara es la que dice el profeta eres peor que una prostituta porque a las prostitutas les pagan y tú pagas a quien tienes relaciones contigo ahí se refiere al culto idolátrico porque los ídolos siempre reclaman ofrendas y ofrendas y ofrendas entonces ese lenguaje es muy fuerte tiene que estar uno yo creo que un poco maduro diríamos humanamente hablando y también maduro en la fe para aprovechar un texto eso es porque es un lenguaje muy muy fuerte muy fuerte repito casi grosero y entonces se habla de Israel como esa mujer que desde niña fue cuidada por Dios pero que luego le da la espalda a Dios y se prostituye y es infiel y se prostituye en cada monte y en cada colina porque habla así el profeta porque los montes y las colinas eran lugares preferidos para situar las estelas es decir aquellas piedras que se consagraban en honor de los ídolos y los baales entonces ahí aparece ahí aparece la infidelidad de Israel pero luego Ezequiel se vuelve contra Judá a quien también compara con una chica y entonces dice viendo el ejemplo de tu hermana en vez de enmendarte repetiste hay que recordar que Ezequiel fue profeta en Jerusalén en tiempos del destierro y hay que recordar que Ezequiel pertenecía a familia sacerdotal y que como miembro de familia sacerdotal Ezequiel conocía muy bien lo que estaba sucediendo en el templo una descripción dramática que hace Ezequiel de la idolatría en ese tiempo siglo VI antes de Cristo es que él describe a mí esta imagen siempre me ha impactado muchísimo él describe como los sacerdotes mismos son los primeros en ser infieles y a que infidelidad hace alusión el profeta la infidelidad que es de idolatría por supuesto consiste en que ofrecen los sacrificios allá en honor de Yahvé los sacrificios los sacrificios pero luego en la intimidad en el secreto de las sacristías del templo de Jerusalén ofrecen sacrificios a las deidades babilónicas a las deidades caldeas dan culto a las estrellas entonces son sacerdotes que cumplen una función podríamos decir como empleados como puros funcionarios hacen los ritos pero su corazón no está ahí en los sacrificios a Dios su corazón está en la astrología y Ezequiel es testigo de eso y Ezequiel conducido por Dios llega hasta ver eso es Dios el que lo va guiando por el templo y finalmente una voz le dice y ahora te voy a mostrar lo peor y lo peor es que los mismos sacerdotes que ofrecen sacrificios a Dios no creen en esos sacrificios porque su corazón está en el culto a las estrellas en la astrología indudablemente una alusión a las costumbres religiosas de los caldeos cuando Ezequiel contempla todo eso cuando Ezequiel ve lo que está sucediendo cuando su corazón se le parte de tristeza en su pecho entonces vienen las siguientes visiones de Ezequiel por ejemplo de las más impresionantes cuando la gloria de Dios abandona el templo y la gloria de Dios abandona Jerusalén y la gloria de Dios se va se va se va ah pero aquí hay una imagen muy linda para corazones contemplativas esto hay que decirlo la gloria de Dios se va de Jerusalén por donde eso también lo dice Ezequiel por el monte de los olivos y por donde entra David o por donde entró David cuando recuperó Jerusalén por el monte de los olivos y por donde entró Jesucristo el día que nosotros recordamos domingo de Ramos por el monte de los olivos porque esa era una de las entradas de hecho hacia Jerusalén entonces la gloria de Dios se va como quien dice me echaron este pueblo se prostituyó este es un pueblo adúltero me voy pero luego tenemos esas otras palabras de amor es el tercer ejemplo profético que voy a citar que son que se encuentran en Isaías palabras que han servido para la conversión de más de una persona que yo conozca ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido o como dice otro texto la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo y realmente lo que describe es una relación sexual porque incluso llega a decir esto que yo sé que es un lenguaje que suena muy fuerte y te penetrarás del Señor está describiendo el acto sexual tal cual es decir dicho así de manera abierta Dios te ama Dios te desea Dios quiere hacerte el amor Dios quiere penetrarte quiere ser uno contigo así como el hombre y la mujer llegarán a ser no dos sino una sola carne Dios quiere unirse a ti quiere penetrarte quiere tener sexo contigo quiere tener intimidad contigo esa es una profundidad de comparación que no se alcanza con otro lenguaje eso no es que Dios es el amigo nuestro no aquí se está hablando pues tan explícitamente como lo que acabo de decir sexo se está hablando de la unión sexual Dios quiere tener sexo contigo Dios quiere unirse a ti de esa manera quiere ser una sola carne contigo eso es lo que Dios quiere entonces te das cuenta lo que se pierde cuando perdemos la diferencia entre hombre y mujer se pierde esta revelación una revelación que entienden en primer lugar las mujeres para la mujer por su propia constitución por su propia afectividad por su propia emocionalidad por su propia fisiología estas imágenes tienen un impacto que nosotros los varones más o menos entendemos pero no cabe duda de que la mujer lo entiende mucho mejor la mujer comprende lo que se está diciendo aquí la mujer se da cuenta de que se está hablando así hablaban los profetas hemos citado a Isaías hemos citado a Oseas la esposa de Oseas se llamaba Gomer ahí queda ese recuerdo de esa mujer el texto del profeta no nos deja claro que pasó con Gomer cosa que en un momento me dio como cierto pesar porque uno ve sufrir tanto a Oseas que uno dice ay verdad pobre hombre Dios mío que esa Gomer recapacite que ya no lo haga sufrir más pero el libro del profeta Oseas no nos deja muy claro que pasa con Gomer como tal porque eso es bueno porque es que Gomer somos nosotros y el final del libro del profeta Oseas no está donde está el punto final de la obra el final del libro del profeta Oseas es que tú y yo que nosotros volvamos a Dios y seamos fieles a Dios y dejemos del pecado ese es el final del profeta Oseas entonces Ezequiel Oseas el mismo Jeremías Baruc Isaías Realmente es una gran comparación y por eso se habla tanto de adulterio La idolatría el pecado es adulterio Bueno Todo esto que hemos citado es del Antiguo Testamento Digamos algunas palabras sobre el Nuevo Testamento Ya hemos recordado lo que dijo Cristo Es que pueden ayunar los amigos del Esposo mientras el Esposo está con ellos Pero resulta que hay otros pasajes del Evangelio donde también aparece la idea de las bodas Si tú miras en los Evangelios cada vez que Cristo habla de banquete es un banquete de bodas Por eso es bueno entender que Cristo no fue un solterón No es alguien que prefiere prefiere ser soltero No Cristo lo que hizo fue aplazar sus bodas o mejor dicho en su primera venida lo que hizo Cristo fue preparar sus bodas y la historia de la iglesia entera es preparación de las bodas y el banquete del reino de los cielos es banquete de bodas estamos para reunirnos y celebrar el banquete de bodas eso aparece en los Evangelios había un rey que celebraba el banquete de la boda de su hijo banquete de bodas el banquete de bodas para muchos judíos de aquella época el día más feliz de su vida era el banquete de bodas el día de la boda y el día del banquete de bodas era un día muy feliz entonces está la alegría del amor del amor que puede celebrarse del amor que es público pero hay otro aspecto que también tenemos que destacar aquí y es lo que ya nos decía Isaías y que vuelve a aparecer en los Evangelios en lengua hebrea y más que en lengua de la cultura hebrea el verbo amar está vinculado al verbo preferir amar es preferir ojo con ese dato amar es preferir por consiguiente no preferir es entendido como odiar acuérdese lo que explicábamos sobre el amor el amor no es en primer lugar un sentimiento sino es más bien esa búsqueda del bien del bien total del bien integral del otro eso es amar amar en la Biblia es más una acción que un sentir por consiguiente el verbo odiar en la Biblia tampoco tiene en primer lugar el sentido de un sentimiento la verdad es que cuando usted escuche en la Biblia el verbo odiar sobre todo en el Nuevo Testamento le invito cordialmente y respetuosamente cuando usted oiga odiar en la Biblia tome como criterio que odiar significa no preferir bueno tenemos un verbo más sencillo en castellano posponer o aplazar o lo que ya he dicho no preferir porque esto hay que aclararlo porque hay un pasaje de la Biblia donde Cristo dice literalmente y se utiliza el verbo miseo en griego el verbo miseo que es de donde viene misántropo misántropo es el que odia al ser humano misoginia es el odio hacia la mujer porque mujer en griego es vune entonces el verbo miseo es odiar y hay un pasaje del Evangelio que tú buscarás en tus ratos de ocio donde dice Cristo el que no odie a su padre a su madre odie y uno dice pero como va a querer Dios que yo odie a mi padre a mi madre no se confunda en lengua y cultura hebrea amar significa preferir amar implica no significa implica preferir por consiguiente podríamos decir por reflejo por rebote no preferir significa odiar entonces el odio no necesariamente es un sentimiento de destrucción sino que significa no preferir entonces lo que está diciendo Cristo es a mi me prefieren a mi me ponen en primer lugar de lo cual deducimos algo muy importante fíjate a donde nos llevan estas reflexiones de aquí deducimos algo muy importante y es que más allá de tal o cual versículo que podamos mencionar Cristo afirma su divinidad en muchos lugares pero esto que estamos diciendo es afirmación de la divinidad de Cristo cuando Cristo dice no prefieras ni a tu padre ni a tu madre ni a tu hijo ni a tu hija no los prefieras no los pongas primero que yo que está diciendo lo mismo de Deuteronomio 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser no puede Cristo decir esa frase sino en tres posibilidades que las estudia el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret tomo primero ¿cuáles son las tres posibilidades? el que dice no puedes amar a nadie más que a mí ni siquiera a tu papá ni a tu esposa ni a tu esposo ni a tus hijos a nada puedes amar más que a mí el que habla de esa manera explica el Papa Benedicto solo tiene tres posibilidades o es un loco que no sabe lo que está diciendo o es un blasfemo que está tomando el lugar de Dios o es Dios no hay otra posibilidad ¿cómo va a decir que lo prefiramos a él? ¿cómo va a decir que lo prefiramos a él? por encima de todos los otros amores eso no lo dijo ningún profeta te imaginas a Jeremías diciendo quieran a mí más que a todos no eso no lo dijo Jeremías ni tenía que decirlo ni podía decirlo Jeremías entonces el amor que Cristo reclama es amor de esposo de esposo fiel que espera fidelidad en ese sentido todo el evangelio está en clave de Dios esposo todo el evangelio y de ahí surgen algunas reflexiones supremamente bellas por ejemplo ¿cuál es el lugar de las bodas? el apocalipsis nos presenta el lugar de las bodas nos presenta el lugar de las bodas pues más allá de la historia más allá del tiempo y el espacio pero algunos santos entre los que están varios medievales ven que el lugar de las bodas el lugar de la perfecta unión está o en el vientre de María dicen algunos porque ahí fue donde se unió la naturaleza divina con la naturaleza humana o en la cruz porque en la cruz Cristo tomó todo lo nuestro de manera que una santa como Catalina de Siena compara la cruz con el tálamo el lecho nupcial es la cruz escribiéndole a una sobrina suya que fue religiosa religiosa de clausura Catalina le decía busca reposo en la cruz y describe la cruz como el lecho del santo deseo entonces la cruz es el lugar donde se consuma el matrimonio donde se da la perfecta unidad con Cristo donde está esa plenitud hay varias respuestas que han dado los santos la primera ya dije el vientre santísimo de María por eso hay algunos santos que han hablado de como nosotros estamos llamados a ser hijos de María es decir a ser engendrados con Cristo y en Cristo en María que es el lugar del matrimonio esa es una respuesta otra respuesta ¿dónde se celebró el matrimonio? porque Cristo es el esposo ¿dónde se celebró el matrimonio? respuesta en la cruz ¿por qué decimos que en la cruz? porque en la cruz fue donde Él tomó todo lo nuestro Él cargó sobre sí nuestros delitos Él llevó Él llevó nuestras heridas Él llevó nuestras heridas Él se unió con nosotros se unió con nosotros asumió todo lo nuestro habló en nombre nuestro intercedió por nosotros entonces la cruz es el lugar del matrimonio por eso hay una espiritualidad una espiritualidad de la cruz según la cual no se puede llegar a la plena unión con Él si no es experimentando la cruz viviendo la cruz algo de esto nos sugiere San Pablo en la carta a los Gálatas cuando dice estoy crucificado con Cristo o también esa otra frase de San Pablo llevo en mi carne las marcas de Cristo ¿de qué marcas está hablando? pues de las marcas de sus torturas había sido azotado ya explicábamos eso en otra predicación había sido azotado de una manera absolutamente salvaje por supuesto como el propósito de esos azotes era reventar la piel pues como estaría la espalda de Pablo repleta de cicatrices Pablo Pablo considera que sus cicatrices son las señales de Cristo yo llevo las señales de Cristo y que nadie me moleste yo llevo las señales de Cristo esa identificación con la cruz aparece también en algunos santos entre los cuales pues hay que mencionar por supuesto a San Francisco de Asís San Francisco de Asís cuando tiene su experiencia mística en el monte Albernia junta en una sola imagen muchas cosas porque está la cruz está el crucificado está el serafín está el dolor está el amor esa experiencia de los estigmas de nuestro padre San Francisco es impresionante porque es como un matrimonio es como un matrimonio que muestra la perfectísima unión entre el sufrimiento y la gloria es un crucificado y es un serafín entre el dolor y el amor entre nuestra miseria como diría San Agustín entre nuestra miseria y su misericordia es matrimonio eso fue lo que vivió Francisco y en la familia franciscana pues tenemos también al querido padre Pío se lee en el oficio de lecturas del padre Pío del día del padre Pío se lee la descripción de la estigmatización es una cosa que lo sacude a uno cuando él describe todo lo que ha sucedido lo que él vive el sufrimiento que tiene con la característica de que San Francisco vivió los estignos por cosas como de dos años y llegó su muerte mientras que el padre Pío vivió los estigmas por muchos muchos años bueno entonces nos damos cuenta que el matrimonio de Cristo puede verse en el vientre santísimo y purísimo de María o puede verse en la cruz otro ejemplo donde más se puede ver el matrimonio de Cristo se puede ver en la Eucaristía cuerpo que se da eso es lo propio de la unión íntima en la unión íntima el hombre le da su cuerpo a la mujer por eso dice Pablo ese cuerpo ya no es de él no ve que se lo dio a ella y ella a su vez le da el cuerpo a él es una donación de cuerpos pues en la Eucaristía se da donación de cuerpos ¿cómo se da la donación de cuerpos? pues hay varias expresiones que se pueden decir al ofrecer al comulgante la hostia consagrada pero indudablemente yo me quedo con la original el cuerpo de Cristo por supuesto que se podría decir también Cristo pan de vida dicen otros pero yo me quedo con el cuerpo de Cristo por estos motivos que estamos comentando el cuerpo de Cristo entonces Cristo me da su cuerpo por eso hay una tremenda relación entre el sacramento de la Eucaristía y la virtud de la pureza Santo Tomás de Aquino dice nada obstaculiza más la vida contemplativa que la impureza porque la vida contemplativa busca la perfecta unión de amor con el Dios amado y la impureza es como una gigantesca distracción que por la intensidad de la sensación oscurece la mente para la unión contemplativa entonces hay que buscar la pureza claro que sí tenemos que buscarla todos los que estamos llamados a la vida contemplativa tenemos que buscar la pureza la Eucaristía es como la consumación del matrimonio él me da su cuerpo y yo yo le doy mi cuerpo ah que hay que recordar la frase de San Agustín dice San Agustín frase que me encanta recordar con los otros alimentos tú los conviertes en ti cuando comes con la Eucaristía Cristo te convierte en él cuando comes esa frase es de San Agustín Cristo te convierte en él cuando comes si Cristo me convierte en él es porque yo le doy mi cuerpo o sea que la Eucaristía es doble donación es Cristo que me da su cuerpo y soy yo que le doy mi cuerpo mi cuerpo ese cuerpo es de él le doy mi cuerpo es donación de cuerpos entonces donde se da el matrimonio el matrimonio se da seguimos repasando en las entrañas de María en la cruz en la Eucaristía se da también en el servicio a los pequeños y a los pobres porque Cristo identificó su cuerpo con el cuerpo de los pequeños y los pobres eso no se nos debe olvidar la frase está en Mateo 25 por supuesto lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis ese es Cristo declarando la identificación de su cuerpo con el cuerpo del pobre ha habido varios santos entre los cuales destacan el jesuita San Pedro Claver que ejerció su ministerio en Cartagena Colombia y otro es Camilo de Lelis que características tienen estos santos pues que practicaron la misericordia en un grado muy muy alto grado heroico pero no solo eso sino que tanto Pedro Claver como Camilo de Lelis tuvieron experiencias místicas de presencia de Cristo en la persona del enfermo del pobre en el caso de Pedro Claver era la identificación con aquellos esclavos que eran traídos con tanta violencia desde el África y entonces Pedro Claver veía tanto la presencia de Cristo en los pobres que tenía actos de un cariño de una devoción de una delicadeza que los mismos que eran atendidos se extrañaban ¿por qué me trata así? ¿por qué tanta dulzura? ¿por qué tanto amor? ¿por qué me habla con esa suavidad? ¿con esa reverencia? pero el campeón de esto indudablemente es Camilo de Lelis San Camilo tenía experiencias auténticos éxtasis en el servicio a los enfermos pues él es patrono ¿no? del servicio a los enfermos en una ocasión por lo menos estaba tan completamente transportado sintiendo que estaba tocando a Cristo él trataba tocaba a los enfermos como se toca la Eucaristía era un hombre impresionante entonces Camilo con esa devoción como si tocara la Biblia como si tocara la Eucaristía así atendía a aquel enfermito y en un momento dado como loco como loco como fuera de sí le dice San Camilo al enfermo deme la absolución estaba trastornado se trastornó decimos en mi país se chifló se enloqueció padre ¿qué está diciendo? había una identificación muy grande muy muy grande de San Martín de Tours de Santa Catalina y de otros se cuentan historias semejantes de cuánto llegaban a percibir la presencia de Cristo en el que sufre entonces ¿cómo es una vida cristiana equilibrada? una vida auténticamente mística pues es una vida esponsal ya vamos llegando por fin a esa palabra casi se acaba el estudio y no la habíamos dicho es una vida esponsal es vida de esposa ¿y cómo es una vida esponsal? es la que reconoce el desposorio con Cristo ¿y cómo es reconocer el desposorio con Cristo? pues ahí tienen las cuatro palabras María ¿qué más era? la cruz la eucaristía y los pobres que con la palabra pobres nos referimos a todos aquellos que sufren enfermos ancianos huérfanos discapacitados entonces en la atención amorosa al adulto mayor que muchas veces está impedido disminuido en sus capacidades físicas mentales en la atención al pobre al enfermo en la adoración eucarística en la vivencia de la cruz y en el amor al corazón inmaculado y las entrañas purísimas de María ahí es donde se vive la espiritualidad esponsal ahí es donde nos unimos nos unimos con Cristo son recientes estas ideas para nada estas ideas vienen desde San Pablo por lo menos bueno ya Cristo dijimos ¿no? pero San Pablo le dice a una comunidad quise yo desposaros con Cristo como se desposa una doncella fiel o sea que estos estos predicadores y apóstoles y santos la tenían clara la tenían clara la vida cristiana es vida esponsal y hay que vivir como esposa de Cristo hay que vivir como eso solamente cuando uno entiende estas cosas entiende porque desde los primeros siglos hubo mujeres que asumieron podríamos decir incorporaron bebieron abundantísimamente de esta espiritualidad y tomaron una resolución yo no tendré más esposo que Cristo o sea si tú eres mujer si eres cristiana y si eres formada en esta espiritualidad es apenas natural que sientas por lo menos el deseo el impulso el impulso de ser solamente para Jesús de eso con la bondad de Dios hablaremos en nuestra siguiente clase sobre ese modo particular de consagración femenina y cómo se fue desarrollando desde los primeros tiempos una espiritualidad virginal y esponsal que se da que salpica algunos hombres la han vivido algunos varones claro que sí ya hemos citado a San Juan de la Cruz pero que indudablemente es espiritualidad que comprenden y que viven con mayor intensidad las mujeres gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y por el Espíritu por los siglos de los siglos Amén